Me dirá basta ya y se irá de mi lado Yo la vi junto a él y comprendí que había perdido Sus ojos le gritaban que lo amaba como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe que la amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto y el tiempo acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos y ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú Te escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú Miénteme, no me importa, creeré lo que digas tú Olvidaré, aunque he visto con él, si lo juras tú No ves que estoy llorando con mi niño, con un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso Por la madrugada yo me pongo sabroso Por la madrugada yo me siento feliz Por la madrugada yo me pongo sabroso Por la madrugada yo me siento feliz El ambiente musical de Sergio Herradura Y el superbruco con toda la carga Por la madrugada yo me pongo sabroso Por la madrugada yo me siento feliz Traigo a mi morena Traigo a mi morena Traigo a mi morena Pa' bailar esta cumbia Prende las siete velas Que ya la barra comienza Prende las siete velas Que ya la barra comienza Agarra a mi morena Agarra a tu pareja Pa' bailar esta cumbia Por la madrugada yo me pongo sabroso Por la Madrugada yo me siento feliz Por la madrugada yo me pongo sabroso Por la madrugada yo me siento feliz ¡Gracias!